Reservados hasta hace poco para ocasiones especiales con la pandemia del coronavirus, los autocines en Estados Unidos cobran un nuevo brillo. Son de los pocos negocios que ofrecen distanciamiento social, mínimo contacto personal y el coche se presenta como un entorno seguro. A ello se suma una oferta de lujo durante la pandemia, volver a disfrutar del cine en la gran pantalla. Uno de estos es el Tiger Roy Bino, ubicado en una zona rural del norte de Georgia, precisamente en un pueblo de 300 habitantes, como explica Tom Major, su propietario. La historia del lugar se remonta a 1954 cuando lo abrió por primera vez su padre. Después de varios cierres, reabrió sus puertas hace 17 años y el negocio se ha mantenido estable. A diferencia de otros autocines, el Tiger Roy Bino tuvo que cerrar durante unas semanas debido a la pandemia, pero ha retomado las proyecciones aprovechando la controvertida reapertura de negocios aprobada por las autoridades de Georgia. No obstante, Major asegura que han tomado medidas excepcionales. De los 220 vehículos de aforo han pasado a 70, solo una persona por vehículo puede comprar comida y hay dos baños portátiles adicionales para evitar aglomeraciones. Según la Asociación de Propietarios Unidos de Autocines, en Estados Unidos había a finales del año pasado 305 drive-in con 549 pantallas en total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!